canalpuebla.com Y para mi pisis en este espacio de Claudia Contreras con horóscopos ay pues ya estás demasiado inundado de tragedias, de problemas, de excesos, de confianza acuérdate que el que confía puede perder la cabeza y hasta el corazón hay sentimientos encontrados, la marea está un poquito encharcada, muévete ahora sí que nada como trucha para que las cosas se te den Dios está como con un aro de esperanza, sale el sol al final de las tragedias y las complicaciones se empiezan a depurar porque tú tienes esa fe de que las cosas cambien, me quedo pisis Elige lo que quieres ver, Canal Puebla